Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y esto es Supervivencia en 30. Bienvenidos al día 14, día de la horda, ¿vale? De la segunda horda. En el vídeo anterior estuvimos haciendo todo esto, ¿vale? Todas las modificaciones de los pinchos, pusimos una tercera fila, etcétera, etcétera. E hicimos esto de aquí que lo dejaremos pendiente para la siguiente. Por cierto, voy a romper este cacho de escalera, ¿vale? He calculado que necesito, me parece, que para rodear toda la casa, para rodear toda la casa llena de eso, 15.000 de hierro, ¿vale? Aproximadamente, es una estimación, ¿vale? Por lo que tengo puesto aquí, y creo que aquí me caben 1, 2, 3. 1, 2, 3, más por aquí. 1, 2, 3, yo diría 3 y 3, ¿vale? No me acuerdo, creo que eran 30 por lado, o 15. 15 es una fila, ¿vale? Pero si lo hago doble, necesito 30. Y después por cada uno me parece que eran 125. Bueno, no sé, una burrada y luego multiplicarlo por 4. O sea, en total, 15.000 de hierro. Bueno, mira, tenemos una horda ahí. Una pequeña hordita. Podríamos ir a sacar puntitos. A ver, tenemos el mazo. Y, gente, el plan de hoy consistirá, ya que hicimos los pinchos la otra vez, o sea, el vídeo anterior, lo que haremos será conseguir animales para poder hacer más antorchas, ¿vale? Bueno, aparte de la carne y tal, conseguir grasa para hacernos más antorchas por abajo, porque casi que no se ve nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pegarnos con esta peña aquí. Un poquito para adquirir un poco de level. Vale. Mira, se pegan entre ellos, tío. Me parece brutal, chaval. Así me gusta. Vale, muerto. Perfecto. ¿Qué das tú, no? Otra cosa que tengo que hacerme son flechas. Otra cosa que tengo que hacerme son flechitas para poder disparar. A ver, que tengo armas, ¿vale? Y tengo la pistola y tal, pero si puedo ir ahorrando munición, mejor que mejor. Si veo que la cosa se tuerce, ¿vale? Lo que haremos será, pues, tirar de balas. Pero me gustaría hacer, no sé cuánta piedra, tengo muy poquita piedra, por lo tanto, lo que voy a hacer, pues, es mirar las plumas que tengo. Y con las plumas que tengo, decidiré las flechas que voy a hacer, ¿vale? Si tengo 52 plumas, pues, haré 52 flechas. Y eso, mírate. Bueno, 52 soñando, ¿vale? Porque tengo solo eso. Vale, gente, tenemos... Al final he encontrado la grasa, ¿vale? Teníamos 20 aquí guardadas, si no me había fijado. Nos falta simplemente tela, ¿vale? Y ahora vamos a crear 20, no lo sé. Pero sí que podríamos crearnos... Unas 10. 10 antorchas, yo creo que sí. ¿Vale? Hemos 10 antorchitas, las pondremos por abajo, como hicimos. De hecho, podríamos aprovechar estas estructuras de aquí. 1, 2, 3, 4... Y las iremos poniendo... Ay, por cierto, otra cosa que tenemos que hacer, el próximo orden, es reforzar toda la parte del suelo de abajo, ¿vale? Que... Hostia, mira, aquí me deja un pincho. ¿Qué es lo que os comenté, no? Al final, si me llegan ahí a los pinchos, si suben encima de los pinchos y empiezan a atacar la parte de ahí y es de madera, me voy a caer, ¿vale? O sea, esto es urgente. Creo que para esta orden no hará falta, pero para la próxima seguro, ¿vale? Para la próxima tenemos que hacer muchas cosas, gente. Muchas cosas, como el tema de las barras de hierro, que no sé si lo voy a hacer. Para la próxima, al menos una fila sí, pero todas no creo. Ahora que bien pensándolo, podríamos ponerlas por aquí también, ¿no? A ver... Esto es impresionante. Impresionante. Vaya manera más ridícula de morir. Vale, gente, pues ya está. Ole, ole mis cojones, tío. O sea, no me mata a mí una horda y me caigo aquí a los pinchos y me muero, tío. Es que esto es firma de la casa. Vale, entonces, lo que yo estaba intentando hacer, básicamente, es poner las antorchas ahí. No, sí, voy a caer otra vez. Verás. No puedo. En lugar de ponerlas en la pared, ponerlas por aquí encima, ¿vale? Entonces voy a esperarme a que se hagan esas antorchas de aquí y luego las estructurar. Una la voy a cancelar. Y la putada, ¿sabéis cuál es? Que tengo que bajar otra vez la barra roja. Esa por esa tontería. Tontería, tío. Vale, a ver, vamos a poner... No se puede. Aquí no se puede. Pues entonces aquí. No entiendo por qué aquí no puedo ponerlo. Ah, mira, ahí sí. Vale. Supongo que es por el tema de las barras esas de hierro. Que no me deja ponerlo ahí. Y por aquí encima... Ah, mira, aquí encima sí. Bueno. Vale. Vamos a quitar esto, 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 esto y esto. Vale. Esta parte está iluminada. Entonces vamos a hacerlo por el otro lado. De hecho, pillaremos ese hierro de aquí también. Vale. Vamos a intentar poner una de esto por ahí en medio. ¿Podremos? No, es demasiado, ¿no? A ver. Ah, mira, ya está. Genial. Genialísimo. Yo creo que con esto lo hacemos, ¿vale? Vamos a desplazar esto. Vamos a hacer un pincho. Vale. Y lo pondremos aquí, ¿vale? Y creo que el próximo paso será equiparse con las armas y todo el rollo. Y voy a mirar si puedo mirar si hay plumas por ahí. Cinco más. Voy a pillar las plumas que pueda. Y cuando regrese, cuando venga la noche, entonces ya creo que... Bueno, es que esto está bastante iluminado, ¿no? Yo diría, ¿o qué? Esto está poco iluminado. Yo le pondría otra por aquí. La antorchita. Perfecto. Bueno, un poco alta. Me jode no poder... Ah, vale, sí. Vamos a ponerla... Pero no lo pongas tan alto. Ahí. No, lo pone ahí. Bueno, pues nada. No sé si... Supongo que sí, que se verá. Vale, y por aquí no hay ningún... De esto más, ¿no? No hay ningún hueco más. Vale, yo creo que así lo veremos mejor, ¿no? Buah, queda brutal, ¿eh, chaval? Como queda la base, ¿eh? Es impresionante, tú. Hostias, tú. Vale, pues lo he dicho, gente. Me voy a buscar nidos por ahí. Iremos con la bicicleta. Andamos jodidos. A ver, voy a ir a una casa, ¿vale? Y diréis, San, es una locura. Quédate en base, no sé qué. Tal vez sea una locura, pero necesito un poco de experiencia para bajar el tema. Bajar el tema de la experiencia, ¿vale? Para quitarme lo del tema del trauma. Por haberme morido en los pinchos. Por lo tanto, lo que haremos será ir a la casa que hay allí, ¿vale? Iremos para allí, que hay una casa. No sé si estará llena de zombies o qué. Pero, bueno, teniendo la bicicleta estamos aquí a nada, tú. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí. Hostia, cuidadito que esta casa, es verdad, se puede romper perfectamente. ¿Tenemos algo? Tío, ¿en serio tengo sed? Por si me pasó un día bebiendo, chaval. Yo no lo entiendo. Vale, ¿os podéis creer que estoy en esta casa y no hay ni Cristo, tío? O sea, ¿no hay zombies? Yo que ahora buscaba zombies, no encuentro, tío. Esto es para flipar, chaval. Vaya mierda, tú. No hay nada. No hay nada en esta casa. Nada, 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 nada. Pues oye, me largo, tío. Vaya fiasco, tú. No sé si irme a las zonas de... A las casas del lago, que allí sí que había seguro. Porque nos encontramos bastantes. Iremos a las casas del lago de por allí. ¿Vale? Y a ver si ahí podemos hacer un poquito más de experiencia. Todo y que, bueno, por la noche de la horda podremos hacer... Podemos hacer, ¿vale? Con el tema de disparar y tal. Pero, bueno, voy a intentar, pues, quitarme eso de encima ya. Lo más rápido posible. ¡Tú, zombaco! Buah, menudo pisotón, ¿eh? Me pierce un perro, tío. Me cago en todo, tú. ¡Hijo de puta, tú! De verdad. Y no tengo la pipa, ¿no? Encima. Es que soy idiota, macho. De verdad. Soy putamente idiota. Estoy por esta zona del lago que no había explorado. ¿Vale? Me he podido escapar del perrancano ese que me perseguía. Y vamos a mirar... Hostia, otro perro, tío. ¿Cuántos perros hay aquí, tío? Bueno, si no les... Estos son diferentes. No son los perros zombies. Son perros normales. No zombies. Pero, claro, obviamente, si pasas al lado... Pues parece que son hostiles. Mira, hay una casa aquí. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. A ver qué encontramos, ¿vale? El problema de esto es que... A ver, vamos a reparar esto. Vale. Y... Vamos a echar un ojo, ¿vale? Esto despedaza y despedaza. Y vamos a mirar aquí qué hay. Mierda, vaya mierda, tú. ¡Oh! ¡Para la forja, tío! Esto sí. Bueno, fragua. Para la fragua, gente. Para la fragua. Esto nos ayudará mucho. A ver, un momento. Son fuelles. Son como una especie de... Relociada de futilidad de la fragua. ¡Buah, tío! Vas más rápido. ¡Buah! Esto es imprescindible, ¿eh? ¡Oh! A ver. Vamos. Cuidado que te vas al agua. O sea, aquí en el agua me va un poco petado, ¿eh? ¡Hala! A cascarla. ¡Oh! Botella de agua. ¡Oh, genial! Genial, 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 genial. Vale, esto lo voy a despedazar también. Porque es un pincho de hierro. Solo uno no hacemos nada, ¿vale? Ya algún día ya nos haremos uno de hierro. Y, mira, más agüita. De hecho, voy a beberme esta. Ahí está. Esta no te da... Riesgo de nada, ¿vale? De intoxicación y desentería ni nada de esto. ¡Hombre! Este hacha es la polla, tú, ¿eh? Hay que conservar este hacha como, vamos, como oro en paño, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, tío? Guantes de chatarra. Te es pedaza. De hecho, muy poco me enfrento yo para... O sea, está bien, pero tampoco veo yo que haga falta. Y lo que nos hace falta es hierro, gente. Llevamos 77. Necesitamos 14.900 y pico, ¿vale? Para... ¡Hostia, tú! Para llegar a mi propósito. Para llegar a mi propósito. Por cierto, estoy atrapado aquí, ¿eh? Bueno, tú. Espérate. Sal, 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 sal. Bien, 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 bien. A ver, tú. Bueno, chaval. El hachazo que se ha llevado el amigo aquí. Eso, pínchate, pínchate. Eso. Sin cabeza mejor. Bueno, bueno. Vamos, 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 vamos. Hostia, qué feo que eres, coño. Vamos a ir bajando de esa barra roja, gente. Vamos bajando la barra rojita. A ver si encontramos a alguien más. Hostia, qué feo. Oh, cartuchos de escopeta. Y esto es harina de maíz, que no. Vale, aquí tenemos más candidatos, gente. Más candidatos a darme... A quitarme el trauma. Bueno, tío. Es que me pasó media hora para dar un hachazo. ¿Qué quieres darle, hombre? Me jodas. ¿Qué? La histamina es una putada. Vale. Vamos a pillar esto. No sé si tomarme un analgésico. Sí. Venga, va. Subamos un poco más la vida. Todos los analgésicos que cogimos, tío. Que me cajaba tanto, eh. Que Kelvin decía... Me dijo que... ¿Esto qué es? Oh, filtro de aire para coche. Esto para cuando nos podamos hacer el jeep. Bueno, el jeep. El 4x4. El milenio que viene. Lo podremos. Pues, eh... Kelvin decía que se está... Mira. Se está partiendo la caja porque estaba buscando antibióticos sin parar. Y no encontraba... Es solo que analgésicos, ¿vale? Y se... Se ve que se partía la caja. Pues mira, casi los estamos... Eh... Dando su uso ahora. Poncho de cuero. Esto me lo quedo. Y esto... Casquete fuera. Vamos, compañeros. Darme experiencia. Cabrones. Bien. Uno cayó. No, este se ha muerto por los pinchos, tío. Que... Ah, no. Espérate. Dame. Dame. Déjame darte a mí. Perfecto. Mira, ya está. Ya no se lo hemos quitado, gente. No se lo hemos quitado de encima el trauma. Vamos a echar un vistazo. A ver, ¿qué es esto? Aquí tenemos... Una tablilla. Bueno. Aquí tenemos suministros médicos. ¿Qué es? Vitamina. Este suelo tiene pinta de... Bueno, tú. Iba a decir, tiene pinta de caerse. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, que el señor... Bueno, bueno, bueno. Aquí está bien. Este... Desventaja. O sea, ¿por dónde he ido, tío? Esta parte me suena de haber estado en algún otro let's play, tío. Bueno, tío. ¿Y este? LOL. Menuda hostia se ha metido el señor, chaval. Bueno, tú. Que esto se rompe. Es verdad. O sea, por eso me ha sonado ahora... No sé si fue con... En directo. Hijo de puta, tío. Son muy mamones, eh. Son muy mamonazos. Venga, señora, salte. Mira. A ver. ¿Qué hace? Abajo. Abajo. Son un poco tontos, eh. O sea, en lugar de saltar... Están pegando a la pared para poder rodear el agujero este. Muy bien. El tonto he sido yo ahora. Vale, vale. Aquí tenemos algo aquí detrás. Tenemos una trampa mortal. Es que si me matan aquí la cagamos porque la bici se va a quedar aquí. A ver. A ver si podemos subir. Espera, rompe esto. Esto también nos da hierro. Parece que hay algo aquí. Alguien estuvo aquí sobreviviendo y al final acabó como acabó. He hecho un... Una pasta de hígado. Una pasta de tripas. De hígado. Madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Ay, sí. Vamos allá. Joder. Una puta torreta. Sí, señor. Me estoy sobrefrazando. Me la pela, tío. Si me estoy sobrefrazando. A ver cómo vamos. Uf. Bueno. Cuando lleguemos a casa... De hecho, voy a comerme... Voy a beber... Voy a comerme esto. Lo he pillado ahora. Y así también subimos un poco la vida. Bueno. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver si podemos subir. A ver si nos lleva a algún otro sitio. Puede ser. A ver... No sé dónde estamos exactamente. Vale. Estamos aquí. No sé si habrá algún acceso a algo. O sea, con el agua se peta el juego, tío. A ver, un momento. Si rompo esto... ¿Dónde...? Sabía yo que habría alguna habitación oculta. Vale. A ver. ¿Dónde es esto, tío? Es un sitio oculto, gente. ¿Están arriba? Creo que sí. Ah, no. Están aquí. Bueno, tío. Pero dale, hombre. No me jodas, coño. Y toda esta parte de aquí, tío. ¿Qué dices? ¡Oh! Bueno, tío. ¿Qué dices? Que me hacen la encerrona. ¿Qué cojones? ¡No, lol, lol! Hijo de puta. Al final me ha dado, ¿eh? Dios, que me quedo sin histamina, tío. El puto cansado del demonio. A ver. Tal vez... Esto es el precio que hay que pagar para pillar esta caja. Cuidado que este es duro, ¿eh? Parece que no, pero este... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Abajo! Eso. ¡Cáete! ¡Adiós! A ver, ¿qué tenemos? Una pala, unos pantalones... ¡Vaya mierda! ¿Y esto me sirve para algo? Bueno, esto lo puedo vender, tal vez, ¿no? Mira, precio de venta, 538. Joder, pues anda que no. Ahora se vende el dinero. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Esto, tío. Taca de activación. ¿Qué es esto? Bueno, me lo llevo y, gente, me voy para casa, ¿eh? Que son las cuatro y media. Me voy para casa. Ya he hecho un poquito de experiencia. Y, no sé, ya miraremos esto más tranquilamente. Ahora no. Ahora voy a tener que bajarme aquí, partirme las piernas. Pero, bueno, tengo una tablilla. Por si acaso. ¿Vale? Pero voy a ir por aquí, por el camino fácil. Vale, y no me he roto nada. Genial. Bueno, pues, gente, vamos a pillar la bici, que no sé dónde está. Está aquí, ¿vale? Y nos vamos para casa. ¿Vale? Nos vamos para casita. Y voy a mirar a ver si encuentro más nidos y más historias de camino. ¿Vale? No creo que lo ponga, porque es un poco rollo. ¿Vale? Y ahora nos vemos, gente. Bueno, gente, pues ya estoy por aquí. ¿Vale? Aquí no hay mucha luz aquí arriba. En plumas, flechas estoy haciendo 37, porque al final no he encontrado, se puede decir, que nada. ¿Vale? Torreta. No sé qué me pedía para hacer munición de torreta, pero estaría guay. Ah, por cierto, Kelvin me comentó en directo que no puedo... Que las torretas, si las pones en el suelo, tengo que estar cerca para que dispare. Porque si no estoy yo cerca, no dispara. Vaya tontería. Pero bueno, es así. Entonces, torretas, tengo... Las tenía aquí, creo. Sí. Vamos a guardarlas y ahora las sacaremos. Vale, gente, pondremos esto aquí. El fuelle. Nos faltaría el crisol. ¿Vale? Que esto, no sé si se puede... A ver, se puede... A ver, un momento. Se sale aquí... Si se puede construir crisol. Ah, pero claro, me falta ingeniería avanzada y un esquema... O un esquema. O un esquema o una ingeniería. Y esto es herrero. Bueno, de esto ya lo tengo. Pero bueno, supongo que ahora me faltaría encontrar el esquema, ¿no? Vale. Bueno. Eh... Nada, estoy aquí preparándome. ¿Vale? No sé en qué nivel estoy, por cierto. No idea. Aquí se... Nivel 12. Es poquito. Ahora, gente, pues ya está, ¿vale? Estoy aquí haciéndome comida, bebida. Beberemos ahora, ¿vale? Para... Como no quiero enfermar, tal vez bebamos de esta. ¿Vale? Porque imaginaos ahora que justo antes de la horda enfermo, ¿vale? Entonces voy a guardar esto. El poncho lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Eh... No. Perdón. En la zona de la protección y todo esto es aquí, ¿no? Esto es una modificación que lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. No sé si podemos... Podemos... Modificar... Ok. Podemos ponerlo. He decidido que las torretas no las vamos a usar. ¿Vale? Y vamos a ir con la pipa y con la... Con la K. ¿Vale? Tenemos... 314 de pipa... Y la... Y la K. Que tenemos ahora mismo... 150. Y, gente, estamos a punto de empezar la fiesta. Hostia, esto lo quito. Hostia, tú, que casi... Casi la lío. Dios, no se ve un cagao, tú. Todas las antorchas no han valido para nada. ¿Dónde están? Ahí van. Ahí van. ¡Quieto! ¡Quieto! Bien. ¡Joder! ¡Eso! Bien. Brutal, tío. Brutal. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a subir un poco la gama porque no se ve tres en un burro. ¿Vale? Voy a subirla a un 48. Mira, 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 mira cómo suben los mamones, eh. Impresionante. 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 Vale, vale. Mira, tíos, que llegan casi al... ¿Dónde vas, campeón? ¡Oh! Oh, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Mira, mira, mira estos. Vale, muerta. Bueno, estos se están pinchando ahí, base de bien. No habrá pájaros también, ¿no? Madre mía, tú. Se ha dejado loot. Bueno, podríamos dejar que se pinchen, en realidad. Tampoco hace falta aquí... ...gastar 200.000 millones de balas. Pero bueno, cuantos menos pinchos... ...nos chafen mejor, ¿no? ¿Oye? ¿Ya está? No me lo creo, tío, en serio, ¿ya? Tío, ¿por qué son así las hordas, tío? He pensado que eran más chungas. Eso le voy a tener que mirar las opciones. A lo mejor venían más rápido y han venido más a saco. Y han venido más, pero... ...ninguna diferencia, sinceramente. Y se acaba a las 22.50. Es que ya lo vi la otra vez. No sé, amigos. No estoy muy contento. No estoy muy contento. Tal vez ponga... ...mire las opciones y tal. Y ponga que las hordas sean cada vez más chungas. Porque, claro, si no... O a lo mejor es por la... Y yo estoy en aventurero. No estoy en... ...en pesadilla, ni estoy en nada. Porque, claro, yo soy noob. Pero, bueno, aventurero es la que te viene por defecto. En principio. ¿Vale? Sí que es verdad que nos han ayudado un poquito más las antorchas. No mucho, pero bueno, algo es algo. Porque es que si no es que no se ve nada. Y esto también. ¿Vale? Esto, si lo conseguimos subir un poco más hacia allí. ¿Vale? Ahí hay loot, ¿eh? Si lo podemos conseguir... ...hacer crecer hacia más adelante. Bueno, o... Yo diría un nivel más. Más no, ¿eh? Si eso lo ponemos a 64 enemigos. Tal vez sea... Porque, claro, lo tenía en 8. ¿Vale? Lo tenía en 8. Es que no sé si es esto, tío. Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a poner 64. O voy a poner... No me voy a flipar. Voy a poner 24. ¿Vale? Voy a poner 24. Ahora ya no lo veremos. Pero para la próxima horda... A lo mejor ya notamos la diferencia. Porque, macho, no me lo explico. Vale, gente. Pues acabo de ver... ...el resultado. Siguen. Siguen viniendo, gente. Siguen viniendo. Claro, tío. Es que esto ya tiene más sentido. Eso ya tiene más sentido. Eso ya tiene más sentido. Claro, tío. No me jodas. Vale, entonces he puesto 24. Vale, 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 vale. No sé si ahora se reiniciará todo el tema. Pero claro, es que si no la horda es una puta broma. ¿Entiendes? Vale, estos están muertos. ¡Muere! Vale, cabeza afuera. Vienen más. ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, 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 sí. Mierda, tú. Me estoy quedando aquí sin balas, chaval. Suerte de la mira, ¿eh? Mira, este otro loot ha dejado. Ha dejado otro loot. Vale. Madre mía, el estropicio, tío. A ver, se están pinchando todos ahí, gente. Se están pinchando todos ahí. ¡Muere, hombre! Ah, como corren mamones. Sois unos mamones. 1200 de energía. Gente, subiremos un huevo del nivel. Subiremos un montón el nivel. Eso sí, hay que ir a buscar balas. Lo que no está escrito, ¿eh? Voy a probar una cosa. Voy a probar una cosita. No, no, abre. Esta es la que tenía, balas. No, ni idea. Eh, vale. ¡Oh! ¡Wow! Hostia, no veas las leches que mete esto, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde, coño? ¿Está metiendo hostias? ¿Dónde? No, tío. ¿Pero qué haces? Hostias. ¿Dónde, coño? Ok. No sé dónde estaba metiendo hostias la señora. Había una señora que estaba metiendo hostias. Hostia, tú. Mirad esto. Que han subido aquí. Wow. Hostia, claro. Esto mola más, tío. Tenía un máximo de 8. Y 8 se ve que... Bueno, dura eso. Dura 50 minutitos. 24 ya empieza a ser un poco más palabras mayores. Y es lo que yo quería, ¿vale? Porque, claro. 8 minutos. Hay 8 enemigos. Vamos a mirar qué tenemos aquí. Oh, genial. Y aquí tenemos otro botín. Monedas. 313. Sí, señor. Pero mirad cómo nos han dejado esto. Bueno, gente. Pues esto ya sí que ya considero un poquito más victoria para mí, ¿vale? En el próximo horde a lo mejor pues hacemos 24. Y en la siguiente pondremos ya pues un poco más. 48. No sé cuántos... Cuánto es, ¿vale? Pero claro, tío. Es que me tenía muy mosca el tema, ¿vale? Tenía muy mosca el tema de que solo aparecieran 50 minutos de zombies. Y ya luego se olvidó todo, ¿sabes? Ah, mira, gente. Esto es una... Una trampilla. Lo que he pillado antes es una trampilla. Yo creo que ahora mismo no me hace falta esto. O sí. Lo guardaré. Vale, lo guardaré. Lo guardaré por si acaso me quiero hacer una segunda estancia aquí arriba. Me podría poner una trampilla y subir ahí. Hombre, no estaría mal, ¿eh? Poner una segunda estancia aquí. Cierto, tenemos que arreglar todo. Mira las estrellas como se ven. Tendría que arreglar el techo para que no se... Porque si vienen pájaros, a lo mejor la liamos, ¿vale? Bueno, pues... Voy a guardarlo, gente. Voy a guardarlo aquí. Y ya está, tío. Ahora mismo no me hace falta. Podría despedazarlo. ¿Sabéis qué? Voy a despedazarlo, tío. Voy a despedazarlo básicamente porque me das 300 de hierro. ¿Vale? Que nos interesan. Esos hierros nos interesan para la próxima, ¿vale? Entonces, mira, tenemos cuatro más. Podríamos aprovechar para ponerlas. Vale, gente. Pues mira, ¿veis? He puesto esto. De las que teníamos. Casi que no veo un cagao, tío, aquí. Pero bueno, ahora se verá. Y... Nos... Nos costará la vida, ¿eh? Hacer eso. Pero bueno, por eso estoy haciendo todo ese hierro, ¿vale? Tenemos un total de 538, ¿vale? Nos hace falta 14.470 y pico, ¿vale? Algo así. Si mis cálculos probabilísticos no fallan, ¿vale? Básicamente es lo que necesitamos para hacer dos filas de esto. Dos filas de esto en los cuatro lados de la casa, ¿vale? Básicamente. Dos, que es poco, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con dos podríamos... Ahí ya se ve la pared de abajo. Ya se ve. ¿Vale? Así que bueno. Gente. Día 15. Hemos superado la horda. Una horda primero un poco sencillita. Y luego la hemos modificado para que aparecieran más. Porque es que realmente no sabía qué coño pasaba. Me resultaba la misma. Sí que es cierto que no he notado ningún tipo de zombie nuevo, ¿vale? Son los básicos, los que vienen, los que nos encontramos. No sé si es que eso también se tiene que modificar en algún sistema o modificar la dificultad. No lo sé. Ya investigaré. El próximo día lo que haremos será que ya me he preparado todo esto aquí, ¿vale? Y diréis, ¿por qué te preparas todo el dinero y demás? Pues porque iremos finalmente a ver al señor trader, ¿vale? Que tenemos justamente en el desierto, que es donde empezamos, ¿vale? Esto lo guardo. Y iremos con el señor trader porque aquí tengo 419 pavos más 576. O sea, esto lo podemos cambiar por monedas y ya tendremos mil y pico, ¿vale? Yo creo que esto ya nos ayudará bastante por si tenemos que vender algo, comprar algo, haremos alguna misión suya, ¿vale? O sea, nos agarraremos la bici y nos iremos para acá, ¿vale? Justamente aquí, ¿vale? De hecho, voy a marcar ya, ¿vale? Que será nuestro próximo objetivo. Sin más, gente, espero que hayáis pasado un rato entretenido aquí en el día 15. Hemos superado la segunda horda, a ver qué tal la tercera. Hay que prepararse, coger mogollón de hierro en todos sitios. Tenemos que explorar muchísimos, que estoy harto de estar por aquí. Quiero ir a explorar mapa, adquirir recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es de lo que se trata. Sin más, espero que hayáis pasado, como digo, un rato entretenido. Muchísimas gracias por el apoyo a la serie, apoyo al canal, apoyo a mí, por supuesto. Y si queréis más, pues os invito a continuar con esta historia, con otras historias que se vendrán aquí en el canal de Sanford. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartid lo que queráis y nos vemos en el próximo. Saludos y hasta la próxima. Chao. Chao.